Dos en inglés. Tú. ¿Y cómo se dice veintidós? Tú, tú. Oye, ¿sabes qué? Creo que tú no sabes inglés. Dime cómo se dice pollo en inglés. Chicken. Oh, ¿y repollo? Re chicken. Oye, no. A ver, dime, ¿cómo se dice papá en inglés? Father. Oh, ¿y abuelito? Father de mi father. Oye, no. A ver, dime, ¿cómo se dice puerta en inglés? Door. ¿Y el que vende las puertas? Vendedor. No. A ver, te va difícil. Dime, ¿cómo se dice suegra en inglés? Chucky. No. ¿Sabes qué? En este momento te vas. No. Sí, te vas. No. ¿Te vas a las buenas o a las malas? Ni con tu abuela ni con tu hermana. ¿Y qué? ¿Sabes qué? Te vas. No quiero. Te vas, porque te voy a decir que tú sin mí no hablas. Y tú sin mí no comes. Te vas a las malas. Te vas a las malas. Te vas a las malas. Te vas a las malas.